¡Como alcalde de Badajoz, inauguro esta plaza! ¡Que suene la banda! ¡Como alcalde de Badajoz! 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 ¡A el animal! ¡A el animal! ¡A el animal lo suele comparar con las personas para impresionar! Este perrito entiende todo lo que le digo, solo le falta que le hablan. Pero si tú lo haces al bebé, utilizas animales para faltarles el respeto, insultar y despreciar. Cuando una chica no es delgada como en televisión, es una boca, una ballena o una morza. Es una perra si no puede trabajar, y una perra lo peor significa otra cosa. Y si una chica se comporta como un hombre al salir, ven que esa loba o esa torna va por fin. Y si en el sexo le gusta sentirse especial, es una perra o una guarra nada más. Si quiere ahorrar, es una rata porque no quiere gastar, es una horraja que solo quiere guardar. Es una gansa si quiere agradar. En la mitad, soy la borrega porque van a acompañar, si se le ocurre ser un poco liberal, más puta que la gallina de corral. Y a ese cubo de hienas que van a violar, aunque así no apuntaba dentro de un portal, sean cabrones. A eso no lo comparas, solo le llaman panas. A eso no lo comparas, solo le llaman panas. A eso no lo comparas, solo le llaman panas. ¡El lenguaje! Y a los contestos eso les conviene, yo ya no puedo mezclar, pienso en ello constantemente con mi gran fe, yo así no pienso hablarte, no veas que paranoia, se está yendo la olla, y ahora que es la troya, la troya son gilipollas, pues me pueden comer la boya. ¡Existe en mi ciudad un viejo himno, que lo vamos a cantar hoy aquí mismo! Y para que esto salgan todas las redes, lo vamos a cantar con todos ustedes, así que digan lo que digo yo, ¡eh, oh, badazo, badazo, badazo! ¡Eh, oh, badazo, badazo! ¡Se ha comprado mi mujer! Que apaño vas a hacer tú, el mundo que no lo has encontrado entre tal, cogí el aparato para poder romperlo ayer por la mañana, pero fui a probarlo, y ahora tú no veas como me alinean las acorranas. ¡Existe en mi ciudad un viejo himno, que lo vamos a cantar hoy aquí mismo! Y para que esto salgan todas las redes, lo vamos a cantar con todos ustedes, así que digan lo que digo yo, ¡eh, oh, badazo, badazo, badazo! ¡Eh, oh, badazo, badazo, badazo! ¡Eh, oh, badazo, 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 ¡Gracias! 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 Pinti, Perrus, Panos. María del Monte. Come al Metus. Y Farnete. No come al Metus. Y en latín le llamaremos como queramos. Carlos Montes. Boca, Enormus. Pinal Rubio. Demetus, de todos. Julio Iglesias. El Meteatobus. Santiago. Abajar. Posu. Posu. Posu va a ir preparando como llegue. Este gato está muy loco y todo le sabe a poco. Y todo le sabe a poco. Este gato está muy loco y todo le sabe a poco. Opegan a Montereza y le suba la cabeza. Sangre ayer, le sacaron sangre ayer. Dio, mercurio, potasio, rubidio, franquio y anicete. Y solo con tocarlo, cargando bien el patinete. ¡Aplausos! 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 Una vez más, me voy contento, me voy hecho un animal En estos días que nos llenan tanto de ilusión Con esta murga que te da su corazón Con falsas y lujos menores, los bailes en las calles de nuestra ciudad La murga y los margen parto, el lópez daña, la careta y mi fray La murga y los margen parto, el lópez daña, la careta y mi fruta Decide que viva mi tierra, viva el carnaval Si me tienes aquí, un animal conquistar Para decirte que muero mi vida, cariño, si tú no estás Yo quiero verte feliz, quiero contigo cantar Y recorramos juntos de la mano, en fina, para soñar No tengas miedo y disfruta corazón Si me tienes aquí, un animal conquistar Para decirte que muero mi vida, cariño, si tú no estás Yo quiero verte feliz, quiero contigo cantar Y recorramos juntos de la mano, en fina, para soñar No tengas miedo y disfruta corazón Vente conmigo a balazón Vente conmigo a balazón Vente conmigo a balazón ¡Vente conmigo a balazón! ¡Vente conmigo a balazón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.